Cada vez este se llama, mi compa el que no lee es Cash Tira contra los Sidra, en este caso Acá tenemos otro compa que no lee las cartas Vamos a ver si va a ser el campo clásico de los Cyber Dragon Este se lo puedo negar, desterrándolo Se trae el otro Quiero botar el nivel 6 ahora, que es la Omni Negate Esta, se guardaron del infinito Este tiene una Omni Negate Así que tengo que tener cuidado yo ahora Acá está flojo de cosas, por eso tengo un muy buen robo acá Pude tener uno de los ogros para tener el juego Ya Castillo ya la tenía en la mano así que pude tener a Fendril Yo calculé y ya me iba a negar algo de esto, no sé por qué no me negó pero bueno mejor así Me terminó negando este Yo todavía había pensado en robárselo con la Triple T Pero prefiero destruírselo y robar 2 Acá está la trampa, uno que le decía el Draco ahora utópico Igual no tengo ningún monstruo humano para desterrar en este caso Pero bueno, obviamente sirve el efecto de destruirlo Acá recupera 5 y roba 2 Acá todas las que no le llevo, mirá Cada vez te dice, antes del cálculo de daños Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, destruye ese monstruo Y justo al atacar a este, viste, hace que no le afeiten los poderes Igual es lo mismo, si atacaba a cualquier otro, tampoco iba a funcionar porque este protege a todo lo que Ashtira O sea, cualquiera que elije, igual Pero fue gracioso que justo eligió este Porque era que está en defensa, igual que este Calculo que este no lo eligió porque sabe que lo puede proteger Descartando material Ahí le volamos el otro Cyber Dragon Devil 6 Y ahora ya lo matamos, ¿no? Si Es bastante útil el El terror barra a Ashtira, eh Con eso de que hace que no funcionen los efectos del oponente en la Battle Pass Es buenísimo Así que bueno Si les gustó, dejen el like, suscríbanse Nos vemos la próxima, muchachos Muchas gracias por pasar, eh Nos vemos, me voy a dormir un ratito Que voy al carro de tarde Nos vemos, muchachos